Si eres la mamá Si eres la mamá Oye, hay un momento donde flaquea la estamina Salen las lágrimas, mojan mis páginas Prohibido sentir lástima Ese nudo en la garganta que pocos aguantan La caída que engrandece a quien se levanta Hay un momento donde se llevan las manos a la cara Tapando sus ojos para no ver nada Métete en la cabeza Que son más nobles las manos que ayudan Que los labios que rezan Otro verso de esos inmensos Que nace de la nada cada vez que pienso Más les vale que se apuren que yo ando por la nube Y aunque fumen lo que se fume Acá no suben Atención que a continuación la parte de la canción Donde sienten ganas de pedirme en la bendición Aprovecho la ocasión para entrar en tu razón Te voy a enseñar a escuchar el corazón Ciego no veo nada Mi alma atrapada Pues la vida no es como lo imaginaba Ciego no veo nada Mi alma atrapada Pues la vida no es como lo imaginaba Caminando por la vida todavía no he despertado Pues me siento en paz cuando estoy acostado Luis Oton es el destino Siento que lo había soñado A Dios le pedí un mentor y fuiste el seleccionado Y a la escuela para no entrar en otro lado Pero siento que la educación todavía no está el grado Te moldean para que seas otro esclavo Más del estado Confieso me arrodillado Lágrimas he derramado He pedido un cambio Pero el cambio no ha llegado Ha sido corta la experiencia Pero bastante le he sacado Por lo menos si me voy mañana Ya dejo un legado La crisis de todo el mundo A mí también me ha tocado A papá lo despidieron Ni trabajo no ha encontrado Tengo miedo de estudiar Y ser otro desempleado Noto de oro Existen baños de dorado A todos los sencillos Les saco lo complicado No cojo becas Pa' analarme Y no estar enlistado No miro a los ojos A nadie que antes no me hayan mirado Mil estrellas Ya he contado Pero a ninguno he llegado Me he fatigado Estoy cansado Y el lápiz no he soltado Porque siento que de arriba El camino me han trazado Cantan a lo material Pero no han necesitado Y no he matado a nadie Y no creo que lo haga Pues cuando el bien domina La maldad no se propaga Ciego No veo nada Mi alma atrapada Pues la vida No es como lo imaginaba Ciego No veo nada Mi alma atrapada Pues la vida No es como lo imaginaba Oye Te voy a hablar claro Y con cuidado Mi hermano Ya que esto es un tema delicado A mi lo mismo me ha pasado Lo he buscado Y no lo he encontrado Lo importante es que no me he cansado Lo busqué y no lo encontré Pero ya estoy bastante grande Pa' entender que a nadie rezando Se le quite el hambre Lo busqué de noche Me sorprendió la mañana Abrí mi ventana Y esto fue lo que vi en primera plana Bebé de par de meses Asesinado por su madre Señorita violada por su propio padre Candela en los tanques La avenida Arte Y en la calle Competencias de masacre Yo no pretendo santificarme Del poquito luz que tengo Un rellito darte No es pa' que te acobarde Pero de la línea fuego salte Y antes de buscar a Dios contigo mismo Tienes que encontrarte Te voy a hablar claro Y a calzón quitado Reconozco que son muy pocas las veces Que me he arrodillado Pero lo he buscado Como un desesperado En un mundo de hombres ciegos Y desorientados Chicos Cuantos pan a mí no me han matao Y por más grande ha sido La venganza no ha resucitado Bate el fuego Que esto no es juego Si pa' encontrarlo hay que morirse Que me avisen Y yo me muero Ciego No veo nada Mi alma atrapada Pues la vida no es como la imaginaba Ciego No veo nada Mi alma atrapada Pues la vida no es como la imaginaba Gracias por los consejos Lo juro lo aplicaré Donde quiera que suene En vivo el terreno marcaré No tengo prisa Porque lento y firme yo llegaré Si me pierdo en el mar Pues ni modo navegaré Y aunque no vea la tierra Los remos no soltaré Porque como dice el dicho Montaña mueve la fe Tengo insomnio por el problema No fue que tomé café Tengo un propósito en la vida Aunque todavía no lo sé Luis O' G Rafa Pavón Rapedicio Luis O' Rivera en la pista Metiéndole